vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental y y y y y y y Hola que tal, muy buenas tardes Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo Como les contaba en las últimas horas después de que surge la suspensión de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica Noticia Monumental intenta en repetidas ocasiones conversar con Doña Paola Mora que era la Presidenta de la Junta Directiva del Banco Doña Paola le dice a los periodistas de Noticia Monumental que por el momento no va a dar declaraciones me contacta hace un par de semanas para decirme que está dispuesta a dar una entrevista en ese caso yo le planteo que sea justamente en el programa Matices que será la primera entrevista que ella brinde lo habíamos pactado para la semana pasada pero Doña Paola tuvo gripe y entonces lo atrasamos para este miércoles cuando llegó este miércoles cambiaron la programación de la radio jugaba el Deportivo de Zapriza ayer miércoles y entonces ya lo habíamos pactado para miércoles Doña Paola vino miércoles grabamos esto hoy miércoles y estamos difundiéndolo este jueves en el espacio de Matices así es que Doña Paola bienvenida Matices ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por este espacio y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento Igualmente usted no ha contado su historia su verdad en medio de esta polémica por los préstamos del Banco de Costa Rica y que particularmente por el de la importación de cemento chino así es que voy a entrar en materia de una vez ¿Me puede contar cuál es su relación con Juan Carlos Bolaños? La relación con Don Juan Carlos Bolaños nace en agosto del 2016 precisamente Don Juan Carlos llega al banco muy molesto y en compañía de sus abogados y expone la situación de que en ese momento un funcionario de alto nivel del Banco de Costa Rica que se encontraba primeramente suspendido y que después fue reinstalado por un recurso interpuesto ante un tribunal contencioso había violado su secreto bancario que él tenía la prueba tenía los testigos efectivamente hay un empresario muy importante de este país que sirve de testigo en ese momento para indicar cómo es contactado y demás por este funcionario público que evidentemente dependía de la Junta Directiva Estamos hablando del sugerente de Don Guillermo Quezada Sí, señor Don Guillermo Quezada estaba suspendido después fue reinstalado por orden de la Sala Constitucional Me dice que Don Juan Carlos llega acompañado por otro empresario Él hace mención en ese momento esa es la primera reunión que yo tengo con él Don Juan Carlos Bolaños llega al Banco de Costa Rica muy molesto bueno y para quienes lo conocen saben que él es bastante incómodo Todo el mundo ha dicho que es muy intenso Él es muy incómodo en ese momento yo lo entendí bien como lo dice Don Leovigildo un asesor jurídico un director jurídico que tenemos en el banco lo dijo ante la comisión básicamente yo me limité a escucharlo me parecía que su queja era válida era grave y él venía acompañado de sus abogados e inclusive uno de los temas que él expone es una eventual demanda contra el banco en ese momento a raíz de la violación del secreto bancario por parte del banco ¿Usted no conocía a Juan Carlos Bolaños antes de agosto de 2016? No señor ni tuvo detalles del préstamo que se le brindó a Juan Carlos Bolaños en el momento de la tramitación del préstamo No señor le voy a comentar la junta directiva no aprueba créditos lo único que tiene es derecho a un veto ¿verdad? eso sí es posible y parte también de lo que hay que aclarar es que efectivamente si hay algo que a la junta directiva o algún director o directora considera que no está claro dentro del resumen que viene en referencia a los créditos que se han ¿verdad? que se han aprobado por parte del comité de crédito puede devolverse precisamente para ser revisado y ese crédito específicamente cuando llegó a junta directiva por primera vez ningún director ni ninguna directora dijo absolutamente nada sobre ese crédito ¿sabe cuál es la fecha de cuando llega ese crédito? eso es si no me equivoco en el 2015 ok llega en el 2015 los miembros de la junta directiva son los que hasta los mismos exactamente los mismos llega llega entiendo que es como una como un formulario es lo que llega es una minuta digamos podemos resumir una minuta ejecutiva este que viene elaborada ¿verdad? por el comité de crédito es un resumen de lo sucedido digamos en referencia a las actas de aprobación del comité de crédito y llega en su momento a la junta directiva y en ese momento nadie dice absolutamente nada sobre ese crédito ok usted no conoce a Juan Carlos Bolaños pero sabía que existía un préstamo que digo tiene proporciones muy grandes a un empresario importador de cemento chino tenía referencia de quien era por lo menos o el día que llega molesto la toma por sorpresa me toma por sorpresa porque yo no lo conozco a él del todo vamos a ver cuando llega esta minuta usted va a encontrar los representantes legales los términos en que se otorga el crédito además encuentra un documento ¿verdad? que indica por parte del comité de crédito que se cumplen con toda la normativa interna el área legal además indica que se cumplió efectivamente con todos los procedimientos y además la auditoría hace referencia ¿verdad? si hubiese algo irregular la auditoría inmediatamente que está presente en las sesiones indica cualquier situación que considere importante aportar nada de esto sucedió en el momento en que este crédito llegó a la junta directiva pero cuando Juan Carlos Bolaños llega a reclamar aunque usted no lo reconozca pero no lo conocía ¿sabe de qué está hablando? ¿usted sabía que había un crédito de 20 millones de dólares en primera instancia para importar cemento chino a través de un seguro de caución? casualmente le voy a comentar precisamente él alega la violación del secreto bancario porque un periódico de circulación nacional saca la noticia habla no solo del tema del crédito ¿verdad? sino que además indica y pone como referencia a una funcionaria interna del banco en ese momento ok que es diario extra que publica si señor ok cuando me dijo lo del otro empresario junto con Juan Carlos Bolaños usted me dice lo menciona o lo acompaña él lo menciona y posteriormente lo aporta como testigo ese testigo se le levanta un acta notarial me reservo ¿verdad? por razones obvias el nombre es mi obligación hacerlo él indica cómo se le contacta por parte del subgerente general ¿verdad? por qué medio se le contacta cómo sucede él indica exactamente cuál es toda la operación que se sigue para obtener información de parte de esta persona de el sinocente ok entonces Guillermo que está según el relato de este testigo Guillermo que está contacta a este testigo que es un empresario para ofrecerle que la información del crédito para pedirle que por favor le facilite información de la empresa sinocente ok bajo con qué intención se supone yo la desconozco ¿verdad? habría que preguntarle a don Guillermo Quesada para qué quería la información de sinocente lo que sí es importante es que parte de esa información estaba en diario extra en la publicación de agosto de 2016 pero no entiendo para qué por qué Guillermo Quesada quisiera tener la información si estaba en el banco la información bueno porque eso tenía que ver con la información de la importación propiamente del cemento o sea él quería detalles específicos de la empresa exactamente de sinocente y de algunos movimientos a nivel de lo que era la importación y la llegada de los barcos y otro tipo de cosas ok y don Juan Carlos Bolaños alegaba violación al secreto bancario porque Quesada le había comentado a ese empresario detalles de los movimientos bancarios no le había pedido formalmente la información y adicionalmente cuando el diario extra revela el nombre de la funcionaria del banco que porque lo dice claramente este el diario extra ella es la que indica con toda precisión que quien la llama ella precisamente para preguntarle información y describe detalladamente cómo suceden los hechos es don Guillermo Quesada ella lo describe a las autoridades bancarias si señor eso había salido a la luz pública doña Paula si claro a la prensa si claro en extra de hecho canal 7 estuvo el día que en el contencioso se expuso esta situación también ok ¿cuántas veces más se reunió con Juan Carlos Bolaños? cuatro más en el banco ¿verdad? dos más para ver este tema yo vi cuando levantaron las actas notariales de este empresario yo quería escuchar un poco qué era lo que estaba sucediendo a nivel de la información que se estaba digamos que el cliente ¿verdad? porque es una información que da el cliente de cómo se estaba violentando su secreto bancario sobre todo porque usted sabe que hay una responsabilidad civil y penal ¿verdad? y hay un deber de parte del todo funcionario bancario de proteger al banco en ese sentido una de las misiones que yo tuve el primer día y el segundo día con escuchar a don Juan Carlos Bolaños y brindarle digamos un espacio para él poder conversar es que no acudiera a una demanda contra el banco en ese momento usted ¿usted con quién va a escuchar ese relato del acta notarial del testigo? ¿va usted sola como presidente del banco o acompañado de otros miembros de la junta directiva? no yo voy en mi condición él pide la cita conmigo porque obviamente el sugerente los abogados asumen bien que efectivamente depende de nosotros de la junta directiva y este yo estoy en una oportunidad con don Leo Vigildo y en otra oportunidad con don Leo Vigildo es director jurídico ¿doña Monserrat? la directora de investigaciones la jefa de investigaciones usted le comenta cuando después de que Juan Carlos llega a esa primera reunión usted le comenta a la junta directiva que tuvo una reunión con Juan Carlos Bolaños que llegó molesto por tal cosa sí claro ¿y qué dicen los miembros de la junta directiva? bueno vea que interesante porque parte de las mentiras ¿verdad? que se fueron a indicar a la comisión es que yo no había informado de las reuniones y precisamente yo tengo un audio en donde doña Mónica Zegnini dice bueno pero Paola ¿cómo te fue a vos con las reuniones? ¿verdad? con este señor Juan Carlos Bolaños es decir era evidente ¿verdad? que vos y ella dice que vos nos estás comentando que nos comentaste en su momento por supuesto que toda esta situación yo la comentaba en la junta directiva cuando usted dice un audio es un audio de la sesión de junta directiva yo tengo audios de las sesiones de junta directiva por eso esta tranquilidad que usted me ve aquí la va a ver permanentemente ¿eso se refleja en el acta de esa junta directiva? sí señor ¿usted se reúne cuatro veces más con don Juan Carlos Bolaños? tres veces más ok son cuatro veces en total en el banco cinco veces en el banco dos veces a raíz del tema de la violación del secreto bancario y la última vez las últimas tres veces él viene a dejar documentación al banco Juan Carlos es una persona digamos bastante incisiva en sus actuaciones él estaba además muy molesto porque abiertamente él decía y él tenía conocimiento y no era de mi parte de que efectivamente había una persona en la junta directiva que conocía de los temas de Sinocen y que no era correcto que lo hicieran que es Alberto Ráven sí señor me llama la atención que lo llame Juan Carlos no Juan Carlos Bolaños ¿se hicieron amigos después de esto? no señor ¿es normal que usted atienda a clientes que hayan recibido préstamos del banco con la facilidad con la que atiende Juan Carlos Bolaños? hay muchas personas que llegan a buscar al presidente del banco lo importante cuando esto sucede es que usted sepa canalizar adecuadamente a esas personas sepa cuál es la gestión que usted puede hacer que es básicamente muchas veces en la mayoría en 99.9% de los casos es absolutamente protocolaria ¿verdad? excepto una vez que llamó un señor que yo no conocía que llamó precisamente a doña Doris a la secretaria y que él le dice mire yo a ella la vi en televisión y todo mi esposa tiene cáncer él describe una situación muy lamentable en la familia de cáncer familiar en ese momento y que yo personalmente le devuelvo la llamada y hablo con uno de los sugerentes para que por favor se le reciba y se le escuche ¿verdad? por la situación que él estaba pasando no estaba amoroso no estaba en cobro judicial ni nada él solo quería que se enteraran de su situación para ver qué se podía hacer preventivamente y que su situación financiera digamos no se viera afectada con el banco ¿alguna de las cinco veces que usted se reunió en el banco con Juan Carlos Bolaños se reunió sola con Juan Carlos Bolaños? una vez vino a dejarme unos documentos y siempre estaba ahí o doñadores o muchas veces llegaba Pablo nunca estuve sola en realidad nunca estuve sola cuando le pregunto cuántas veces se reunió con Juan Carlos Bolaños usted resalta en el banco ¿se reunieron alguna vez fuera del banco? no señor y le voy a comentar la única vez que él me buscó fuera del banco él llama a la oficina ¿verdad? a la del bufete y entonces la muchacha la persona que atiende en el bufete le dice no es que la señora está en tal lugar ¿verdad? porque está haciendo tal cosa cosa que que me parece una imprudencia ¿verdad? y él llega a dejarme un documento precisamente que tenía que ver con judicialmente con una de estos desestimientos que él tenía y que había salido en la prensa que precisamente que tenía causas penales él llegó donde estaba usted haciendo una vuelta de cualquier gestión él llegó ahí por información de la muchacha que contesta en el bufete ¿y qué actitud asumió usted doña Paola? primero de sorpresa yo estaba con mi hermano porque precisamente ahí hay un cliente en ese lugar donde estábamos y después pasamos a almorzar y como él solo vino me entregó el documento y se fue pues la verdad es que tampoco me causó como mayor molestia pero al principio sí me sorprendió usted no se molestó no le dijo nada no le dijo esto es imprudente es una falta de respeto no 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 además él fue respetuoso no voy a tampoco a decirle algo que no sucedió esas son las seis veces que ha visto a Juan Carlos Bolaños cinco veces cinco veces ok cuatro en el banco y esa otra perdón cinco veces en el banco y esta vez y esta vez que fue yo le puedo decir a usted que ese encuentro deben haber sido unos minutos ok fue un saludo entregar el documento son las seis veces que usted vio a Juan Carlos Bolaños en su vida sí señor ok déjeme brincar un momento el proceso del préstamo ¿cuándo se subió usted el helicóptero de Juan Carlos Bolaños? le voy a comentar esto no es nuevo en mí yo llevo varios procesos fuera de San José y también aquí en San José tengo que ver con desarrolladores y uno de los clientes míos de la oficina contrata el helicóptero yo tengo el contrato tengo el proyecto tengo todo y yo no me doy cuenta sinceramente y puede parecer absurdo pero es la verdad de que es de la empresa de Juan Carlos Bolaños ¿lo dice JCB por todo lado? ¿no? no pues yo no lo yo no conozco el helicóptero pero es que todo lo de JCB dice JCB por todo lado bueno yo me monté en un helicóptero transparente es lo que me acuerdo ¿usted no sabía que era de Juan Carlos Bolaños? no señor hoy es más no sé hoy de quién es yo solo sé y eso lo dice mi cliente con toda tranquilidad y me dijo mire Paola lo que usted necesite en la procuraduría donde usted quiera llevarnos de testigo vamos a ir de testigos por una razón muy sencilla porque esa empresa brinda servicios públicos de transporte si usted quiere contratarla para que le brinde un servicio público se lo da y normalmente no es costumbre preguntar quiénes son los dueños de la empresa vamos a ver usted es abogada sí señor y por lo tanto la cubre el secreto profesional sí así es que llegaría hasta donde usted me deje preguntarle pero me puede decir quién era su cliente no señor no puedo precisamente por ese respeto que le debo a mi cliente ok cuando usted llega se sube al helicóptero no va a Juan Carlos Bolaños en el vuelo le entiendo entonces a pura lógica no ok usted no se da cuenta según su decir que es de Juan Carlos Bolaños cuando se da cuenta que es de Juan Carlos Bolaños o que está ligado con Juan Carlos Bolaños el helicóptero el día de la asamblea legislativa que lo dice el piloto ese día se da cuenta sí señor si usted hubiera sabido que era de Juan Carlos Bolaños relacionado con Juan Carlos Bolaños se hubiera montado en el helicóptero bueno es que tampoco me hubiera dado cuenta y le voy a decir por qué porque mi relación con Juan Carlos Bolaños con don Juan Carlos Bolaños no era una relación cercana si la relación hubiera sido muy estrecha yo me doy cuenta que tiene el helicóptero el avión etcétera con mucha anticipación ahora le dijo Juan Carlos y no Juan Carlos Bolaños eso demuestra cierta cierta cotidianidad por eso le pregunté si eran amigos no igual le digo a Mariano Mariano Figueres y usted puede ser testigo pero Mariano si lo conoce lo conozco pero además de eso o sea no es digamos como mi costumbre decirle don Juan Carlos Bolaños yo digo Juan Carlos Bolaños en la misma junta digo don Juan Carlos Bolaños algunas veces o ese señor Juan Carlos Bolaños eso también se oye en los audios ahora le dijo Juan Carlos sin el Bolaños es su costumbre sí señor ok lo que le pregunto es que usted alega que no sabía de quién era el helicóptero y que se dio cuenta el otro día que el piloto compareció en la asamblea legislativa pero si usted hubiera se hubiera enterado que era de Bolaños le hubiera parecido una imprudencia subirse al helicóptero usted se subiría a un helicóptero de un cliente del banco sin problema le voy a dar mi opinión en ese sentido si hoy hoy yo no sé cuáles son clientes del banco y cuáles son no clientes del banco yo lo que sé es que hay empresas que brindan servicios de transporte ¿verdad? X y que mis clientes son los que contratan y pagan mis servicios y pagan mis gastos y eso es demostrable ahora si son o no son clientes del banco yo no lo sé pero además de eso le voy a comentar algo el servicio se está pagando y existe una factura por el servicio brindado ese viaje ¿quién no pagó? su cliente sí ¿cuál es su relación con Mariano Figueres? es una relación que viene de la campaña política de esta de Alianza Patriótica ¿verdad? del partido Alianza Patriótica no es Mariano Figueres el que me invita a mí a formar parte del partido Alianza Patriótica es don Jorge Araya Huestober a quien yo considero como un segundo padre y él es el que me invita a formar parte de un equipo ¿verdad? bajo una línea muy progresista de visión del país y ahí es donde yo tengo una relación más cercana con don Mariano Figueres Solce ¿usted es amiga de Mariano Figueres Solce? lo considero un amigo a Mariano Figueres Solce mientras usted ocupó la presidencia de la junta directiva del banco ¿tenía una relación estrecha en términos laborales con Mariano Figueres? en absoluto de hecho Mariano es de esos amigos que usted tiene a la distancia Mariano no es un hombre al que usted pueda tener un acceso directo frecuente ni tampoco su estilo su forma de ser sea de una persona cercana él es muy particular en su forma de ser uno sabe que tiene un amigo con él y que tiene una persona decente a quien poderle pedir un consejo una persona además muy sincera cuando cuando te estima pero Mariano no es una persona que sea cercana ni siquiera afectivamente porque esa es su forma de ser ese es su estilo de ser Mariano Figueres tuvo que ver con su designación como presidenta del banco no señor el que tuvo que ver fue don Jorge Araya Westover y se lo puedo asegurar porque fue don Jorge el que habló conmigo y me dijo él inclusive me insistió para entrar al banco yo no pedí ningún cargo público en el banco ni estoy recomendada por absolutamente ningún político de alto nivel ni ningún candidato a diputado ni diputado electo ni nada de esas cosas entonces ¿cómo logró ser directiva del banco de Costa Rica? porque cuando se estaban formando las diferentes juntas entiendo que hubo una conversación entre don Jorge Araya y el ministro de la presidencia don Melvin Jiménez quien también estuvo en la campaña y ellos pues refrescaron las juntas directivas con personas digamos de diferentes de diferentes perfiles Melvin Jiménez declaró en la comparecencia en la asamblea legislativa que la conocía de la campaña y que se le habían encargado entiendo algunas giras por algunos sectores porque usted los conocía muy bien y usted conocía a Melvin Jiménez sí claro ¿quién le propone a usted ser directiva del banco don Melvin? don Melvin Jiménez me propone ser directiva del banco él hace un estudio del currículo se da cuenta que yo tengo una maestría en administración de negocios con énfasis en finanzas y que tengo digamos una buena trayectoria como abogada y como abogada independiente yo me considero como persona una mujer exitosa dentro de del campo de acción en el que yo me he desenvuelto en todos estos años cuando usted ingresa la junta directiva ¿cómo logra ser presidenta de la junta directiva? bueno es que cuando sucede la situación del nombramiento don Mario Barrenechea existe una presión muy grande en la asamblea legislativa hacia don Ronald Solís entonces don Ronald Solís decide este hacer un digamos una pausa exactamente él es el presidente del banco en ese momento yo soy la vicepresidenta del banco y entonces asumo ¿verdad? primero temporalmente y ya después la junta directiva me confirma en ese puesto ok ¿su relación con Mario Barrenechea? es una relación bastante sincera bastante clara muy fuerte don Mario es una persona muy fuerte es una persona bastante clara digamos en los en los temas estratégicos y en todo su planteamiento profesional y demás y es una buena relación yo la califico como buena relación ¿son amigos? no somos amigos íntimos pero si hay una relación importante digamos a nivel de 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 respeto mutuo y y también es una persona que desde el punto de vista estratégico y de visión de negocios y eso lo demuestran los resultados que ha dado en el banco es admirable en muchos temas ¿usted apoyó que él fuera gerente general del banco? sí finalmente el acuerdo para que se nombrara gerente general fue unánime ¿usted quería quitar a Guillermo Quesada? no don Guillermo es una persona que aspiró a ser gerente general del banco no tuvo los votos nunca para hacerlo o sea yo creo que ninguno lo habíamos considerado en la junta directiva para gerente general del banco pero la junta directiva entiendo cambia los requisitos para lograr que Mario Barreneche sea gerente del banco no cambia los requisitos porque la ley del sistema bancario nacional es como muy clara y muy contundente en el perfil de la persona y de hecho le voy a comentar algo nosotros fuimos acusados penalmente por un diputado precisamente por el nombramiento de Mario Barreneche y los requisitos y tuvimos una resolución digamos en ese sentido en donde se confirma que el nombramiento estuvo bien y que se hizo conforme a los lineamientos de la ley del sistema del bancario nacional que es la que nos compete a nosotros para el nombramiento escuchando una entrevista con tres miembros de la junta directiva que es Francisco Molina Alberto Raben y Mónica Zegnini en el programa La Lupa el lunes de esta semana este prácticamente ellos dibujan un panorama en el que usted es un equipo con Mario Barreneche prácticamente dentro del banco lo escuché es cierto no señor no señor vamos a ver el presidente o la presidenta de un banco tiene una misión y es el enlace normalmente entre la administración y los demás miembros de la junta directiva y digo que es un enlace porque no hay un distanciamiento ni hay siquiera una ruptura ni es una línea separada es decir Alberto Raben por ejemplo ha sido amigo personal de Mario Barreneche por más de 20 años eso es público todos los demás lo conocimos cuando ingresamos a este gobierno quien más conocía a Mario Barreneche era Alberto Raben entonces no se puede decir verdad que había un equipo un equipo Mario y Paola Mora porque eso no es cierto y el resto de la junta eso es una mentira que además se cae por su propio peso decían ellos también que ellos nunca tenían relación con casa presidencial en términos generales pese a que Francisco Molina por ejemplo fue diputado del PAC Mónica Zendini fue candidata a vicepresidenta sino que usted era el contacto entre la junta directiva y casa presidencial inclusive dice creo que no me acuerdo si en Molina o Zendini dicen en esa entrevista que usted mucho lunes decía voy a llegar tarde porque estoy en presidencia eso no es cierto y le voy a comentar algo igual cuando hay alguna situación entre casa presidencial y el banco de Costa Rica se toma en cuenta el presidente del banco y es un acto formal para cualquier situación sea que se va a pedir cuando se pidió el tema de bajar las tasas de interés cuando se hablaron los temas de bancrédito pero si algo se le puede resentir a casa presidencial en mi posición de expresidenta del banco es que nunca hubo una relación tan cercana como la describen los directores bancarios nunca no señor con quien cuál era su contacto oficial en casa presidencial don Sergio Alfaro el ministro sí señor sí señor cuántas veces se reunió como presidenta del banco con don Sergio mire yo le puedo decir a usted que no debo de haberme reunido con don Sergio menos de ocho veces menos de y cuánto duró de presidenta doña Paola bueno parte del 2015 y hasta hasta hace unos meses año y medio más o menos exactamente ocho veces es una reunión cada dos meses más o menos y por temas muy específicos usted no hablaba frecuentemente con Sergio Alfaro normalmente había algún whatsapp de alguna consulta alguna pregunta sobre algo sobre todo cuando se pasó el tema de bancrédito por ejemplo hubo reunión pero además vía comunicación telefónica cerraba algunos puntos que él quería digamos conversar una vez por semana en promedio no ni siquiera una vez por semana habían largos meses que no había comunicación en esta vorágine usted tiene guardados los mensajes de Sergio Alfaro no señor no señor ¿por qué? y si los tuviera no a mí me parece todo esto que ha sucedido de de exponer eh conversaciones privadas en público como abogado usted entenderá que yo eso no lo no lo avalo y que además hay un deber eh de confianza y de respeto hacia el señor ministro de la presidencia yo no revelaría ningún whatsapp que haya tenido con él este porque precisamente tengo una formación profesional que no me hace comportarme de esa manera de hecho le voy a decir yo soy muy respetuoso de la ley y particularmente del artículo 24 de la constitución política que se plantea la privacidad de las comunicaciones no se lo preguntaba para que usted enseñara los mensajes de Sergio Alfaro eh sin embargo es una comunicación privada entre los dos y en medio de esta vorágine si la historia es como usted la relata a los dos le serviría decir esta es la relación oficial que había entre los dos si los dos estuvieran de acuerdo y no hay ninguna violación de la constitución política del artículo 24 por eso le pregunto si usted si usted lo guardó no y le voy a decir algo es decir en este momento eh estoy convencida que don Sergio escuchando esta entrevista él sabe que yo sería incapaz de relatar algo entre él y yo él en su condición de ministra de ministro y yo en mi condición de presidenta expresidenta del banco que no haya sucedido eh aquí rozo yo el artículo 24 si lo tiene bien contestarme le agradezco si no entiendo y no insistiré porque efectivamente es un tema de su vida personal pero en medio de este escándalo varias veces he escuchado he visto en redes sociales decir es que Paola Mora tenía una relación sentimental con Juan Carlos Bolaños es que Paola Mora tenía una relación sentimental con Mariano Figueres le puedo preguntar eso me lo puede responder con toda confianza vea no tengo ningún tipo de relación sentimental es una bajeza ¿verdad? y es muy común que a una mujer se le quiera golpear su imagen su reputación y su dignidad a través de todo este nivel de falsedades yo respeto muchísimo a Mariano Figueres muchísimo lo respeto igual como respeto a todos los jerarcas con los que he tenido relación en mi vida como presidenta del banco de Costa Rica no he tenido relación no solo con este señor Juan Carlos Bolaños a nivel personal con ningún cliente del banco en absoluto no necesito yo no vine al gobierno a buscar marido ni a casarme vine a trabajar y los resultados como presidenta del banco logrando una unidad de grupo por muchísimo tiempo fueron palpables históricos para el país ¿cuál unidad de grupo? estamos hablando de la junta directiva totalmente ¿de la misma junta directiva? de la misma junta directiva la que nos cuentan que parece un mercado persa el interno de esa junta directiva no es cierto que sea un mercado persa hubo un punto específico que nos dividió siempre y me parece que ese punto específico que nos dividió siempre finalmente es el que ha llevado a la junta pues a verse como dividida ¿cuál es el punto específico que nos dividió siempre? bueno básicamente el conflicto de interés que siempre prevaleció en don Alberto Rabi con el tema del caso de Sinocen ok vamos a ver el tema de Sinocen llega a la junta directiva si no me corrijo por favor en agosto de 2016 no el tema de Sinocen primero se ve el crédito y después a julio agosto digamos el escándalo de Sinocen surge por una publicación de diario extra en 2016 julio sí señor básicamente ok entonces yo entiendo que la junta directiva había visto el tema del crédito cuando no había estudiado el crédito pero había visto el informe que manda el comité de crédito sí señor en ese momento a su criterio ya había un conflicto de interés de Alberto Rabi siempre lo hubo o sea parte de lo que me sorprende a mí de toda esta situación es que por lo menos en mi caso y puede ser que cajita blanca para Paola Mora pero no solo era yo también era don Gustavo Arias y también era don Ronald Solís no sabíamos que Alberto Rabi era fiscal de Holcín cuando nos damos cuenta que él es fiscal de Holcín y que siempre estuvo callado ¿verdad? escuchando las comunicaciones y opinando sin antes haber advertido por supuesto que opinó claro que opinó una de las cosas más graves que se ha querido este ocultar y que inclusive llevaron a la presidenta Mónica Zennini del Banco de Costa Rica y Alberto Rabi a cometer prejurio ante la comisión porque fueron a engañar a los diputados fueron a mentirle a los diputados cuando don Otón Solín me pregunta a mí y me hace una pregunta clara bajo juramento el señor Alberto Rabi en fuera de actas o en actas opina sobre el caso de Sinocen y yo le contesto que sí y él trae una certificación en ese momento cuando a él se le pregunta él dice que no y cuando se le pregunta Mónica Zennini ella dice que no y después doña Mónica Zennini precisamente presenta una queja a la SUJEF en donde ella dice que yo soy la que le entrego un documento al diario La Nación y ella me acusa que es parte de lo que genera en cierta forma la nota de la SUJEF que es la segunda nota de la SUJEF y ella lo que dice es esta señora viola el deber de confidencialidad yo estoy bajo juramento ante el primer poder de la república y la obligación mía era decir la verdad y ellos fueron a mentir ante el primer poder de la república y ese ha sido un hecho absolutamente minimizado inclusive se ha dejado decir que yo cambié un acta le voy a comentar algo el casualmente el 12 de septiembre del 2017 yo le hago una carta al superintendente y le explico verdad lo que ella indica en cuanto a mi rompimiento del deber de confidencialidad yo le digo que estoy bajo juramento que estoy ante el primer poder de la república pero además tengo el audio y las pruebas del acta 25-17 en donde se indica en esa acta que don Alberto Raben no está presente en el artículo tal y en el artículo tal que es donde se ve el caso de Sinocen y don Alberto Raben no solo está presente está opinando y está escuchando las conversaciones pero doña Paola eso vamos a ver eso es muy fácil de determinar con el acta o con el audio en el caso no entiendo por qué quisiera que me lo explicara porque un acta se cambia o sea porque el acta no refleja exactamente lo que dice el audio de una sesión me parece que es muy claro que los cuatro hicieron una alianza los cuatro se refiere a Raben Cegnini Molina y Evita y Arguedas ¿verdad? hacen una alianza son mayoría porque don Gustavo ni don Ronald estaban de acuerdo con esta situación y así es y tengo que decirlo en honor a la verdad y simplemente cuando hay algo que se sustrae ¿verdad? o se indica que no debe estar en algún acta pues el acta se aprueba por mayoría entonces ustedes vamos a ver discuten en la sesión de junta directiva eso está quedando grabado pero ese acta se aprueba y ese es el único tema que nos dividió siempre ok ese acta se aprueba en la siguiente sesión correcto usted lo que me está diciendo es que están los siete sentados ¿verdad? y entonces supongo que usted cuando era presidente el auditor le estoy diciendo don Randall algo más grave le estoy diciendo que de que de este punto es tan delicado que yo tengo los audios que ahí está presente el asesor legal de la junta el director jurídico el auditor del banco y yo no sé si es que los cuatro pretenden que yo me voy a quedar de brazos cruzados y ellos me van a seguir difamando y no se dan cuenta que yo puedo perfectamente mandar a llamar a todos los que asistían a la junta directiva y están grabados en ese audio ok porque usted tiene el audio porque yo lo pedí están todos los audios de las sesiones en el banco hay varios audios que yo consideré estratégicos e importantes pareciera como que en algún momento el corazón me dijo que iba a pasar por esta situación usted sospechaba que esto iba a pasar por supuesto si don Alberto Raben no es cualquier persona es una persona de mucho poder en este país ¿por qué? es una persona de mucho poder ¿pero a qué se refiere con mucho poder? es una persona ¿no es que no conozca a Alberto Raben? bueno es una persona que tiene un músculo político importante no quiero profundizar en el tema es una persona que había estado en el banco ya un periodo atrás y que efectivamente es una persona que este tiene un posicionamiento a nivel social y económico y demás muy muy particular ¿por qué no profundizamos en el tema? no quiero que se vea como que es algo personal quiero mantenerlo en la línea profesional yo no tengo nada personal contra don Alberto Raben sino estoy mi diferencia con él es por una práctica que no es correcta claro pero cuando usted dice poder se refiere a poder político de que lo apoya un partido político o poder económico de que tiene mucha plata ligado por ejemplo a una de las empresas más grandes que es Holcim correcto eso no es un tema menor ¿cuál de las dos cosas? ¿la de Holcim o la del partido político? y el económico ligado al bufete totalmente no es un tema menor sino no estaríamos en la situación a la que hemos llegado ok entonces usted lo que sentía es que en algún momento Alberto Raben ese nombre que por cierto después de la difusión de esta entrevista voy a tener que invitar a Alberto Raben a Matices y a los otros miembros de la junta directiva si gustan pero usted lo que dice es que Alberto Raben usted sentía que Alberto Raben estaba montando una cama no en absoluto no yo no lo estoy acusando a él de que él me iba a montar una cama pero lo que yo si sabía es que lo que yo venía viendo en la junta directiva en algún momento me iba a poner en esta situación y yo quería al menos poder tener la oportunidad de comprobar que hay una parte de la historia que no está clara ok usted tiene los audios si señor los aportó a la comisión legislativa no señor porque y le voy a decir porque yo estoy esperando estoy feliz de que esta la nueva fiscal fiscal general doña Emilia doña Emilia Navas haya asumido estoy muy contenta de eso ella anunció que tiene un equipo de personas de muy alto nivel este y de alta estatura moral y conocimiento si yo estas pruebas empiezo a este difundirlas van a perder el sentido que tienen yo no quiero que se conviertan en pruebas purias yo quiero que el país entienda que a mi se me ha acusado por parte de cuatro compañeros de tener una conducta no correcta y la única forma que yo tengo de demostrar que ha sucedido en la junta directiva están en varios de esos audios entiendo que vamos a ver bajo esta premisa entiendo que usted no se lo haya filtrado a medios de comunicación que no lo haya publicado en su facebook eso lo entiendo lo que no entiendo es bajo la tensión y el ataque en la comisión legislativa porque no lo aportó a la sesión porque sería prueba espuria yo soy abogada para el proceso penal correcto y a donde usted cree que me han llevado a un proceso penal y cuantas pruebas se han destapado en la comisión legislativa bueno y eso será prueba espuria que podrán las personas reclamar y decir que eso es prueba espuria y que no puede ser utilizada en contra de ellos porque es prueba espuria bueno yo lo que quiero es yo no falté a la verdad cuando fui a la comisión legislativa no falté a la verdad y quiero que cuando me llame el equipo que me corresponda y me puse a las órdenes desde el día número uno ante el fiscal general licenciado Chavarría y ahí está la nota y ahí está todo cuando me llamen yo sabré aportar la documentación porque hay libertad probatoria cuando verdad los temas son penales hay libertad probatoria pero además las graduaciones de la junta directiva no son privadas no son comunicaciones privadas bueno pero yo no quiero que sea prueba espuria y creo que como abogada debo ese respeto digamos a la prueba porque está feliz de que llegue Emilia Navas ¿por qué? porque ella ha indicado que va a acelerar todas las investigaciones eso me parece perfecto o sea no hay nada peor que estar en muchas veces en el limbo a mí me parece que entre más rápido llamen a las personas que entre más rápido procedan con las situaciones legales de cada uno y cada una me parece que es lo más sano para todos ¿Usted está imputada en algún proceso? No no sé si estoy imputada pero sí sé porque es público que me han denunciado ¿La llamaron a declarar en algún momento ya? No pero sé que en los próximos días eso puede suceder y realmente me siento tranquila de poder asistir y me siento totalmente confiada en nuestro sistema judicial Los tres directivos que participaron en este programa de la lupa el lunes anterior que si no falla la memoria disculpen colegas es de 89.1 dicen que usted era muy insistente en que no se investigara el crédito que usted y Mario Barreneche eran muy insistentes en que lo que había que investigar era la filtración a la prensa del proceso de crédito de Sinosem y no el crédito per se Eso es falso y por dicha tengo los audios ¿Cuántos audios tiene? Varios ¿Varios? No sé podría ser más específica Tengo las grabaciones de 10 juntas directivas de 14 Tengo varios audios Yo creo que ellos el haber hablado públicamente cosas y el no haber contemplado que yo tengo los audios de ciertas sesiones de juntas directivas que son claves para esclarecer muchos de los temas que se han puesto sobre la mesa yo creo que ellos van a tener que rendir en algún momento cuentas de sus actuaciones ¿Qué dice Raben en esos audios sobre el crédito de Sinosem? Opina abiertamente sobre el tema ¿Qué dice? Varias situaciones varios comentarios que debo reservarme para no violentar el secreto bancario ¿Alguien le advierte en la junta directiva incluyéndolo a usted Alberto Raben que está cayendo en conflicto de interés? Yo lo hacía siempre bien no le caí está muy claro Está grabado Este y Gustavo Arias también tuvo la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones ¿Está grabado eso? Eso consta Sí, claro ¿Usted tiene esos audios también? Sí Ok Don Gustavo y usted de los miembros de la junta directiva Pero además le voy a decir algo más importante Randall el deber de inhibirse ante un conflicto de interés es obligación personal Sí, sí Yo no tengo que recordarle a usted cuáles son sus obligaciones personales Lo que quiero saber Más él es abogado Tal vez se lo olvidó don Alberto Lo que quiero saber Un pequeño detalle Lo que quiero saber es si alguien se lo advirtió Usted me dice que sí don Gustavo y usted Eso debería Además se lo advertía Debería constar en las grabaciones Se lo advertía también este el abogado de la junta directiva Ok ¿Cuál era la reacción de don Alberto? Que él tenía responsabilidad en igualdad de condiciones que todo sobre el crédito y que por lo tanto él no veía ningún conflicto de interés al respecto Y si eso se hubiese sostenido siempre yo lo hubiera respetado pero entonces porque fue a mentir a la comisión y fue a decir con una certificación que él no participaba de los temas de Sinocen y porque cuando se suspende a Mario Barrenechea porque él ahí sí se inhibe y dice bueno es que como tengo un conflicto de interés yo sí me voy a inhiber Entiendo que Raben es quien lleva el audio este que se filtró de Guillermo Pesad de Carlos Bolaños ¿Qué llevó? El tema Llevó el tema y él hizo una interpretación del tema Ok ¿Qué es la interpretación? Le pregunto porque él lo dijo así es la interpretación de que se estaba fraguando un plan para no pagar el crédito Eso es lo que él dice Sí eso es lo que él dice de la interpretación del audio ¿El audio no se llevó a la junta directiva? No señor Ok Es cierto le pregunto que una semana después no es la sesión en la que se analiza eso sino una semana después cuando llegan a la junta directiva sin aprobar el acta de la sesión pasada se aporta una carta de Juan Carlos Bolaños quejándose de lo que pasó en la junta directiva la semana pasada sin que siquiera existiera aún confirmada el acta Vea le voy a comentar porque lo que pasó ahí fue muy delicado Se había ya filtrado el acta al menos a un medio de comunicación y yo desconozco cuál medio de prensa pero en la carta lo que dice es que a él se lo facilita un periodista Ok Que a él se lo facilita un periodista Eso dice él habría que preguntarle a él yo no se lo he preguntado Ok ¿Por qué lo ve con tal delicadeza doña Paola? ¿Por qué le parece tan delicado? Porque se supone vea qué cosa más irónica ese día uno de los acuerdos de la junta porque además ese era un tema que no estaba en acta yo quiero que el país conozca qué sucedió ese día sin entrar en el detalle ese día don Alberto Raben dice que él tiene y así está en el audio tengo el audio de esa sesión completa también que hay un temilla así hay un temilla que él quiere exponer en asuntos varios y que como él se tiene que ir esa tarde antes él quisiera que se le diera prioridad en la agenda Ok Quiero decirle al país que ese tema no estaba en agenda que él no lo había conversado con Mario Barrenechea y que tampoco me lo había comentado a mí o sea no me había comentado que tenía ese tema ni tampoco se lo comentó al director jurídico ni al abogado de la junta directiva ni a la encargada de investigaciones a nadie entonces ese tema a Eva Argueda sí a Evita Argueda a Evita Argueda se lo había comentado bueno ella lo acompaña él lo dijo el lunes sí pero él lo dice en ese momento ok o sea ninguno de ellos dijo absolutamente nada y él no lleva el audio a la junta directiva porque él no lleva el audio a la junta directiva tampoco él dice en ese momento verdad este sino hasta unos minutos después que es Guillermo Quesada el que lo llama este y él describe digamos toda la situación que él interpreta del audio y digo esto que él interpreta del audio porque precisamente en esa sesión de junta directiva lo que se pretende en ese momento es que se tome con la versión de don Alberto Rabin únicamente y sin haber escuchado el audio que se tomaran algunas decisiones y algunos acuerdos que tenían cuáles eran esas decisiones y acuerdos bueno don Francisco Molina en ese momento bueno y el acta se hizo pública por parte de CRO y así que no estoy violentando ningún secreto bancario él indica bueno que se puede estar ante una posible estafa con otros delitos asociados y además él dice que él en lo personal no quiere que se siga continuando con los desembolsos así no sea ok él intenta frenar los desembolsos de Sinosem no lo dicen sí sí por supuesto pero lo intenta ante la junta directiva esto también me parece un choque de interés un conflicto de interés vea exfiscal de Holcim que pretende que a la empresa competencia se le bloquee los desembolsos le voy a explicar que es lo más grave aquí yo le digo a don Alberto Rabin y ahí está mi voz y el audio dichosamente ese audio también lo tengo ¿dónde tiene guardado ese audio? debería tener en una caja fuerte lo tengo en una caja fuerte y lo tengo en realidad tengo tres copias de cada uno de los audios así que si se me pierde uno tengo otros dos no hay ningún problema disculpe que sea tan fatalista y si le pasa algo a usted mi mamá sabe qué hacer y mi papá también usted por eso no se preocupe ellos saben en lo que en lo que estoy realmente involucrada y tengo gente que también me quiere mucho está mi abogado José Miguel Villalobos que sabe muy bien lo que yo tengo en mi poder así que yo no tengo ningún problema ni tengo ningún temor lo que ellos pretendían perdónenme perdónenme que haga una pausa pero no deja de ser curioso yo conozco a José Miguel Villalobos en un montón de procesos en que he cubierto es el mismo abogado de la esposa de Juan Carlos Bolaños digo eso no es ningún delito ni nada raro somos un país donde cada uno contrata a su abogado pero me parece peculiar le voy a decir una cosa yo conozco a José Miguel hace más de 20 años fui su candidata diputada con un partido político que él tenía por la provincia de Cartago la relación de nosotros es de carácter de amigos somos amigos somos colegas él sí recíprocamente me ha dado apoyo en muchas etapas de mi vida Doña Pablo discúlpeme yo no tengo elementos periodísticos para cuestionarle al abogado que usted escoja lo que le pregunto y por eso no tiene que explicarme lo que le pregunto es si no le parece que esto podría generar suspicacias puede generar las suspicacias que quiera pero yo a José Miguel lo tendré como abogado toda mi vida es un excelente abogado cuando se me abrió un procedimiento ante el consejo de gobierno en la procuraduría de la ética José Miguel Villalobos fue mi abogado igual así que es decir la relación de nosotros es pública es de amigos es profesional y yo sí lo considero una persona que en diferentes etapas de mi vida me ha dado excelentes consejos y mucho apoyo ok perdón me decía que en esa que en esa sesión justamente donde Alberto Raben según su decir intenta y lo dice bloquear los desembolsos así no sé me decía no es Alberto Raben es Francisco Molina es Francisco Molina don Alberto Raben hace una descripción del audio que por cierto si vemos el acta y escuchamos el audio ¿verdad? no coincide ¿por qué? no coincide lo que él dice en el acta no es lo mismo que dice el audio sencillamente puede hacer que él en su estado emocional pues haya interpretado que ciertas cosas se dieron o no pero le voy a comentar algo que es importante uno cuatro veces le digo yo Alberto usted lo que está diciendo es muy grave y usted debe de poner la denuncia en el ministerio público cuatro veces se lo dije ahí está mi voz pero esa nunca fue la pretensión la pretensión era otra totalmente y no sé si era hoy día si era mediatizarlo si era politizarlo pero lo cierto del caso es que la obligación de cualquier director o directora bancaria es proteger los intereses del banco y en ese momento uno no somos un tribunal de la república para decir si las voces de ese audio que de por sí no lo escuchamos eran o no eran las de Guillermo Quesada y las de Juan Carlos Bolaños ¿por qué? porque además él comenta que ese audio cuando es la fecha de la reunión y llama la atención que Guillermo Quesada no haya acudido a nadie del banco ni a la fiscalía tres meses antes a poner esa denuncia entonces eso llama la atención también había salido déjeme calcular la fecha de su momento al momento de esa sesión ese audio había salido en CROI que es el medio que lo dio a conocer no señor sale después precisamente en esa semana claro ¿y quién tiene el audio? ¿quién tenía el audio digamos en ese momento? Guillermo Quesada lo tenía Francisco Molina él lo tenía por supuesto porque se lo ofreció a escuchar a Mario Barrenechea y yo sé que lo tenía porque además ahora se confirma de hecho el director de la nación ¿verdad? en uno de los editoriales él describe con toda claridad las pretensiones de don Alberto Raben y don Francisco Molina de andar difundiendo el audio y usted sabe que una conversación privada privada sin su consentimiento es un delito que yo este lo grabé y el segundo delito que se comete es que otra persona la escuche y la difunda así que yo siendo abogada siendo litigante no iba jamás a cometer un error de esa magnitud porque si nosotros hubiésemos tenido esa conversación que fue este incluida en la agenda de junta directiva de la forma en que yo se lo estoy diciendo a usted no estamos actuando a nivel a Paola Mora la abogada ¿verdad? no, 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 no ni el club de directores del banco que nos fuimos a tomar un café y ahí comentamos el tema no estábamos en una sesión formal de junta directiva y en nuestra condición personal cualquier situación que hiciéramos comprometíamos al banco y yo precisamente ahí lo que prevalece son los intereses del banco ni siquiera los del cliente este señor de Sinocen Juan Carlos Bolanos no es eso lo que prevalece lo que prevalece es el interés institucional y esa forma de manejar el audio de esa manera no fue la correcta hablemos de su renuncia a la presidencia del banco ¿por qué renuncia? si está tan clara en todo esto ¿por qué renuncia a la presidencia del banco? porque ya no era sostenible la posición que teníamos o sea yo no podía mantener y le digo una situación interesante Randall no se podía mantener una unidad de grupo ¿verdad? cuando usted tiene cuatro directores abiertamente en contra bueno vamos a ver no puede sostenerse ni la unidad ni usted ¿no? o sea ni la unidad de grupo ni usted porque la pero eso era lógico y ellos empezaron a generar una presión porque acuérdese que en igualdad de condiciones en que estalla el tema del cemento estalla el tema de Copeles y entonces a mí me tocaba ir a la comisión del gasto público no nos olvidemos ese pequeño detalle en la comisión del gasto público y don Alberto no quería que yo fuera a la comisión del gasto público precisamente el día antes yo renuncio un día después que voy a la comisión del gasto público hago las diferencias él no quería que fuera yo a hablar de las diferencias que tenemos ¿verdad? cuando dice él no quería él se lo le dijo que no quería por supuesto no no pero por supuesto lo de Alberto ya era personal hay dos cosas que cambian la relación con Alberto una mi insistencia en su conflicto de interés esa es una y dos la posición que yo tuve porque también en el tema de Copelesca tuvimos una discusión seria y es que él nunca indicó que él era fiscal de Holcín en ningún momento y usted sabe que no hay revelar una información yo no tengo por qué saberlo él era el único que sabe cuáles conflictos de interés tiene pero además no era la primera vez que lo hacía ya lo había hecho también en otros con otros clientes de su bufete posteriormente y esa práctica es la que para mí es chocante ok pero aquí le voy a preguntar algo porque es muy grave lo que usted está diciendo no y lo puedo sostener usted cree que Alberto Sraven beneficiaba a través de su participación en junta directiva a clientes de su bufete yo no puedo asegurar eso eso le corresponde al ministerio público pero lo que sí le puedo decir don Randall es que cuando usted tiene conflictos de interés y usted no los revela oportunamente en el momento correcto las debidas diligencias no se hacen de manera oportuna tampoco ok usted a usted le iban a usted le iban a quitar de presidenta a la junta directiva del banco días antes de que usted fuera a comparecer a esa comisión bueno eso nunca me lo dijeron de eso me doy cuenta también en la comisión Diego fue la sesión de la amenaza bomba que eso me parece un ridículo también porque además ellos el drama de hacer de que que extraño el tema de la amenaza de bomba déjeme preguntárselo directamente tuvo que ver usted con amenaza bomba es un ridículo que digan eso Randall realmente bueno pero es que podría parecer un ridículo pero es que cuando uno sabe que a usted le iban a quitar de presidenta en esa sesión que la que la comparecencia en la comisión sobre lo de Copelesca era después entonces uno podría entender que usted para intentar sostenerse y poder ir a la comisión pudiera ver como una amenaza bomba se lo voy a decir de esta forma esta respuesta mía que puede sonar un poco grotesca pero tengo que decirlo hace poco hubo una amenaza de bomba no me acuerdo a donde ahora no lo preciso y yo dije ay Dios mío no vaya a ser y me vayan a poner entre la lista sospechosos de la amenaza de bomba que era un estadio no me acuerdo en cual estadio es un ridículo a usted no le pueden decir que por esa situación yo creo que más bien es alguien que de mala fe lo que intenta es hacerme ver a ese nivel mal porque el tema no era para tanto como no era para tanto era quitarle en allí a lo de Copelesca pero estaba la SUJEF y aquí están mis cartas ante la SUJEF y mis y mis mis quejas ante don Sergio Alfaro se hicieron oportunamente también sobre esta situación que fuera o no fuera presidenta era irrelevante ante la situación que me sigue dividiendo hoy con don Alberto Rau eso es irrelevante en mi condición de directora yo puedo cuestionar una práctica que no es correcta y no necesito el título de presidenta ¿por qué renuncia a la presidencia y no a la junta directiva? vea eso es una pregunta interesante primero no tenía ningún motivo para renunciar a la junta directiva ¿cuál? ninguno a la presidencia sí ¿por qué? por la unidad de grupo totalmente ¿por qué? porque era muy fácil que le iban a quitar tenían cuatro sí pero independientemente de que me quitaran o no me quitaran ya mi posición era de denunciar una situación que no es correcta ok convocan en casa presidencial a la junta directiva del Banco de Costa Rica van un martes a casa presidencial y el presidente Solís les pide la renuncia sí y ese es el primer día que después de ese me enredo es el primer día que los veo juntos juntos me refiero a que hagan una idea de unidad porque no estaban todos juntos pero vea que curioso y es todo lo contrario ¿por qué? y le voy a decir por qué cuando yo estoy con el señor presidente y está don Elio está el presidente del Banco Central don Olivier está don Sergio Alfaro y está el ministro de comunicación don Luis don Luis Guillermo Solís nuestro presidente nos indica ¿verdad? la situación a mí lo que me molesta me molestó es que en el informe de la SUJEF ¿verdad? que nos lo dan hasta ese momento lo pide Francisco Molina a mí me molesta se lo fotocopian entiendo a cada uno pero hasta ese momento específico no hubo nunca un diálogo anterior no hubo nunca ninguna comunicación formal que debió de haber sido mínimo por respeto y uno de los párrafos de ese informe hace alusión a mi denuncia concreta con respecto al tema de las actas al tema de los conflictos de interés y a la conducta de uno de cuatro directores bancarios entonces a mí lo que me molesta me molesta muchísimo es que en la SUJEF yo presenté ahí sí ah bueno este Randall ahí sí presenté los audios ahí sí presenté la prueba y la SUJEF lo que hace es decir ay mire ellos siguen peleando presidente no ve que ellos siguen peleando y el tema de fondo no lo resuelve nadie ni lo resuelve la SUJEF ni lo resuelve casa presidencial cuando dice la SUJEF entonces estoy hablando de Javier Cascante exactamente eso es lo que le quería preguntar Javier Cascante en fecha 12 de septiembre del 2017 le pongo con claridad las pruebas los audios y todo simplemente dice ok véalo siguen peleando que se vayan todos verdad no lo recomienda ellos no lo dicen ay vea el tema del gobierno pero le da la justificación al gobierno para pedir la renuncia a todos yo lo que creo es que aquí todo el mundo se lavó las manos entonces cuando el presidente don Luis nos pide la renuncia yo le devuelvo la carta de renuncia con todo respeto y le digo don Luis hágame un favor y a mí me abre el procedimiento yo quiero si me tengo que ir de la junta directiva yo quiero que el país sepa las razones específicas por las que me voy pero además hay temas de fondo que sucedieron ahí en esa junta directiva que el país tiene que entender también porque yo asumí esa posición yo entiendo eso vamos a ver pero en un tema dejando de lado este caso en particular y en términos muy sencillos es el presidente el que le está pidiendo la renuncia por dignidad por obediencia por obediencia por qué no irse simplemente para qué obligar a que se abra un procedimiento por qué no se va y denuncia esto desde afuera porque eso no funciona así don Randall de fácil una vez que usted renuncia la renuncia está asociada siempre mediáticamente a hechos irregulares y yo le voy a decir a usted una cosa yo no pedí yo no le pedí a don Luis ni lo llamé a ninguno lo llamé para que me nombraran directora del banco de Costa Rica y yo no vine a este gobierno a salir desprestigiado por la inoperancia por la falta de claridad y por las faltas de decisiones en temas que son absolutamente claves en los temas de ética pública y me disculpa y le voy a comentar algo que para mí fue muy conmovedor mi hijo de siete años yo le dije una semana después de que nos pidió la renuncia a don Luis y se había ido Gustavo y se había ido don Ronald y yo le dije a mi hijo mi amor yo me voy a ir del banco yo voy a renunciar yo tenía que anunciarle a él y entonces él me dice mamá yo sé lo que le está pasando yo creí que lo tenía oculto me dice y a mí no me parece que usted renuncie si usted no ha hecho nada malo eso me dio la fuerza yo aclaro la situación y yo me voy feliz pero que el país sepa la verdad no con mentiras el préstamo creo que vamos llegando a los minutos finales el préstamo de si no sean fue un préstamo bien otorgado de acuerdo de acuerdo a lo que se indicó por parte de la auditoría interna de acuerdo a lo indicado por los abogados ese crédito le voy a explicar don Randall a diferencia de lo que dicen mis compañeros de junta directiva le voy a comentar no existe una sola acción de mi parte que obstaculice los informes que pidió la junta directiva por el contrario hay aproximadamente 19 sesiones de junta directiva donde se toca el tema de sinocen y en donde la administración la auditoría y el abogado de la junta directiva hacen claras manifestaciones sobre ese tema entonces que era lo que pretendían los directores bancarios que yo me metiera a torcerle el brazo a la mitad del banco para para indicarle que estaba mal otorgado el crédito si se lo está diciendo a usted un auditor general de la estatura del auditor que tenemos en el banco de Costa Rica de que el crédito fue bien otorgado hubo tráfico de influencias en el otorgamiento del crédito no y así quedó clarísimamente manifestado por todas las personas que fueron a comparecer a la asamblea legislativa y este escándalo que le parece a usted bueno el escándalo se da con la intervención del señor Alberto Rabin y la exposición en junta directiva de la forma en que yo se lo estoy indicando a usted tal y como sucedió el día en que él habló del audio usted es abogada si señor que le ha parecido el trabajo de la comisión legislativa a mi me parece que los señores y señoras diputadas están haciendo su trabajo me duele muchísimo que se haya permitido las mentiras en algunas personas que se debiera de testimoniar piezas a quienes mintieron y que se debiera de mandar al ministerio público este a doña Mónica Zennini a don Alberto Rabin para que den cuenta de por qué fueron a mentir a la comisión abierta y claramente usted hubiera preferido comparecer sola yo voy las veces que esa comisión quiera yo puedo ir sola o acompañada yo no tengo ningún problema ¿no le parece un show político esto? vea si es o no un show político lo que a mi me interesa en lo personal es que el país conozca la verdad y que conozca las versiones de todas las partes eso es lo más importante doña Paola ustedes desde la junta directiva en algún momento tuvieron información investigaron si es si Francisco Molina el directivo recibía dinero de un medio de comunicación si eso se habló y casualmente cuando se estaba en ese proceso de investigación fue cuando se dio la suspensión de don Mario Barrilechó ¿por qué dice casualmente? bueno porque fue muy casual le voy a comentar y ese audio también lo tengo que he dicho a que usted me lo pregunta cuando se toca este tema en junta directiva unos una diputada y unos diputados mandaron una nota al banco de Costa Rica en referencia con el tema de don Francisco Molina y él indica con su voz que él ya se había adelantado y que le había comunicado la situación a dos diputados de la república para él estar realmente respaldado ante la situación que se venía posteriormente yo le pregunto a él que me indique cuáles son esos dos diputados que dichosamente lo protegen a él yo más bien tengo enemigos declarados en la asamblea legislativa pero él dichosamente está bendecido por dos diputados y él me dice que como él no está en investigación no tiene la obligación de revelar cuáles son esos dos nombres entonces usted me pregunta a mí si esto es un show político la respuesta se la dejo a usted yo lo estoy entrevistando a usted quiero saber qué piensa usted yo pienso que hay una persecución clara para unas personas y que hay una protección para otras eso me resume que sí por supuesto doña paula muchas gracias por esta entrevista muy amable yo le agradezco el espacio me parece que es una forma de exponer con claridad yo quiero decirle al pueblo de costa rica que yo tengo información suficiente para desmentir muchas de las situaciones que lamentablemente han llegado ante la opinión pública de manera tergiversada tengo los audios tengo las actas tengo los correos y tengo una serie de documentación que presentaré en el momento en que la fiscalía así lo considere conveniente la procuraduría de la ética y todas las instancias que quieran conocer también la verdad real de los hechos porque aquí hemos conocido una parte de lo que algunos interpretan es una verdad ¿por qué no había hablado? por recomendación de mi abogado don José Miguel Villalobos por darle el espacio realmente a la nueva junta directiva me parece que que estar polemizando y estar mediatizando sobre este tema únicamente es con con un afán y no entendería yo cuál sería el afán que tienen mis cuatro compañeros de ir al programa La Lupa de ir donde doña Vilma Ibarra y de estar tocando puertas para estar hablando de mi persona y estar tratando de meter en la cabeza de los costarricenses una verdad bueno entonces yo decidí hablar de la parte mía y yo quiero decirles a ellos que yo no sé qué van a hacer cuando esos audios yo los facilite la fiscalía y tenga que ir el auditor los abogados la alta administración y todos los que estuvieron presentes sobre cada uno de los temas que ellos han cuestionado sobre mi persona está lista para enfrentar el juicio mediático o sea vamos a ver usted entiende que mientras usted no publique esos audios el juicio mediático está contra usted sí usted está dispuesta a soportar ese juicio mediático para permitir que la fiscalía tenga ese proceso lleno penal le den la razón y le voy a decir no sería abogada yo amo mi profesión yo quise ser abogada desde los tres años don Randall y para mí es un orgullo ser abogada y tengo que ser respetuosa de la ley y yo facilitaré toda la información cuando así lo requieran los entes competentes no quiero mediatizar es una falta de respeto que yo agarre la documentación y la mediatice y la convierta en prueba espuria cuando realmente hay una investigación que a este país en este momento lo tiene prácticamente paralizado y que está el país totalmente intentando recobrar la confianza en las instituciones del estado y yo tengo que contribuir a eso y yo lo que quiero decirles es que yo esa información la poseo completamente y la tuve hasta antes de que la presidenta del banco en una sesión de junta directiva dijera que no se me siguieran entregando los audios lo sometió a votación y también perdí esa votación como es lógico y es a partir de ese momento que yo no vuelvo a tener los audios pero los audios claves todos los que han tenido que ver con el conflicto del cemento con el conflicto todos esos dichosamente los tengo bueno muchas gracias por la entrevista me pidió una canción digo extraña para el programa me pidió el himno a Juan Santa María en octubre ¿por qué? Juan Santa María para mí fue un patriota lo llevo en el corazón y es en este momento donde usted tiene que liberar batallas y donde tal vez posiblemente tenga que perder muchísimo a nivel personal y demás pero hay que hacerlo y me inspira ese himno me inspira totalmente Doña Paola muchas gracias este programa que se difunde hoy jueves 26 de 26 de de octubre sale en canal 2 hoy a las 8 de la noche a partir de mañana viernes está disponible en YouTube así es que ustedes pueden descargar el audio si gusta porque lo guarda en su colección muchísimas gracias estos audios se han vuelto famosos por cierto de fijo muchas gracias gracias don Randall que nos acompañaron feliz tarde hasta luego gracias todas las perspectivas cada punto de vista exploramos la realidad y cada uno de sus tonos esto fue Matices por Radio Monumental de la Universidad 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 Gracias por ver el video.